Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a un deporte que le está dando muchas satisfacciones a la Argentina, como es el voley. El voley. Fabián Bochatay es el vicepresidente de la Confederación Argentina de Voley y es santafesino y está trabajando en lo que habrá de ser el campeonato mundial sub-18 femenino que vamos a tener acá en Santa Fe, prontito, cada vez más cerca. Fabián, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Gracias por estar siempre acompañándonos en estos emprendimientos que hacemos y bueno, hay que lograr que la gente lo conozca y conozca los detalles y tal como lo decís, bueno, trabajando en esta organización del mundial. Pero además de eso, bueno, este fin de semana hemos tenido para Santa Fe logros creo que sub-13 campeonas nacionales, las chicas, también los varones anduvieron muy bien. Hay logros en el voley de Santa Fe que son significativos. Esto creo que es obra del trabajo que se viene realizando, Fabián. Sí, no hay duda de que Santa Fe desde los últimos años ya empezamos a ver logros cada vez más seguido y fundamentalmente en las categorías formativas, que es donde esta provincia trabaja y mucho. Tenemos una cantidad de clubes con un alto nivel de profesionalismo, de trabajo, de compromiso, dirigente que están, que han logrado traer entrenadores de prestigio y otros entrenadores ya de muchos años que están en la región trabajando mucho. Y bueno, tanto chicos y chicas logrando éxitos. Esto, el último fin de semana, el campeonato nacional sub-13 realizado en Chaco, logramos el campeonato nacional en femenino y perdimos la final en el masculino. Pero bueno, ahí nomás, en un tigre muy difícil. Así que es una satisfacción muy grande. Yo digo siempre que no hay que estar pensando en el oro y en la pieza dorada. El estar en los primeros lugares ya es una satisfacción. Todo deportista tiene que pensar en eso. Me parece que si no venís campeón no sirve. ¿Quedaste en la mitad? No, no, para nada. Yo creo que hay que, en los chicos, inculcar la formación, la formación deportiva. Eso es un pilar indudable que te va a servir para toda la vida. Porque alrededor del deporte está la convivencia, el compartir, el jugar en equipo, como es el voleibol, que creo que es uno de los deportes más fantásticos que resume todas estas actividades. Fabián, el miércoles van a hacer una presentación en Buenos Aires, en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires. Digo van a hacer porque vos, bueno, sos el presidente del comité organizador de lo que es este campeonato mundial de volei sub-18 femenino que vamos a tener en Santa Fe y en Rosario. Sí, así es. El día miércoles es una presentación que organiza el gobierno de la provincia porque además del campeonato mundial de voleibol en octubre hay un campeonato mundial de tiro con arco y, bueno, quieren hacer una presentación conjunta y, por supuesto, que nosotros vamos a estar ahí. Es una forma más de seguir mostrando los eventos que hay en la provincia. Y, bueno, es una forma también de trabajar conjuntamente con los distintos actores que necesitamos para llevar adelante estos proyectos. Recordamos cuántas delegaciones van a estar en Santa Fe y en Rosario en oportunidad del campeonato del mundo en agosto. Son 20 países estos mundiales de menores de voleibol, tanto masculino como femenino, son 20 países. Y te recuerdo que Argentina clasificó para los seis mundiales que hay, los tres masculinos y los tres femeninos. Argentina está clasificada y está disputando estos mundiales. Así que es una satisfacción enorme que, como argentino y como voleibolista, que estamos trabajando eso, de lograrlo. Imagínate que hay solamente cinco países en el mundo que lograron esto, este logro, este año. Qué buen dato ese. Qué buen dato. ¿Cuáles son los cinco países que lo lograron? ¿Los tenés en mente? Te maté con la pregunta. No, no lo tengo presente, pero hay una información que nuestra prensa Mariano Cipriani estaba repartiendo y ahí en ese texto está muy bien desplayado todo y cómo se dieron esas cinco clasificaciones. Bueno, pero es importante y es el reflejo del trabajo y del crecimiento de Argentina y del voleibol como se está metiendo cada vez más, desde el ámbito escolar, en los clubes, en los barrios y el crecimiento que tenemos de la plantilla es exponencial. Así que estamos muy bien en ese sentido, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad, significativo. Yo te agradezco porque el trabajo que se va a hacer en el lanzamiento en Buenos Aires esta semana, la otra semana vamos a hacer una conferencia de prensa aquí en Santa Fe. No, ya no tenemos el día porque también vamos a seguir presentando. Tenemos que presentar los estadios, el estadio La Tecnológica, que va a ser un estadio fantástico, emblemático para el voleibol santafesino, que lo volvemos a recuperar y ahí todos vamos a poder ir a presenciar partidos de alto nivel, ¿sí? Porque ver Estados Unidos, ver Italia, ver Rusia, Japón, China, Alemania, Bulgaria, bueno, además de los sudamericanos y americanos como Cuba, como Puerto Rico, Brasil, y obviamente nosotros, hacen una cantidad de países de alto potencial con los cuales nosotros nos tenemos que medir y hay un gran objetivo de este mundial que es meternos dentro de los ocho como un objetivo deportivo, más allá de querer presentar la mejor organización que podemos, pero llegar a meternos entre los ocho e ir a pelear por el cupo de oro y, bueno, eso es lo que se está trabajando con todo el plantel. Bárbaro. ¿Puedo remarcar algo? Dale, Ramón Mantelaz. Es un gusto. Vos dijiste algo del trabajo en juveniles y la capacitación a entrenadores y poder seguir trabajando con los chicos dentro de la formación y no en el resultado por el score. Así es. Podemos seguir remarcando todo esto porque es muy importante no solo para usted en el volei, sino para todo el deporte. Ayer, te hago un comentario porque tiene mucho que ver con tu... Sintético porque tengo un minutito, Fabián, no más, pero dale. Bien, y con lo que dijiste antes del fútbol y lo que estuvo pasando en Entre Ríos. Nosotros hace más de un año y medio que el Tribunal de Disciplina en Santa Fe no se reúne. Ajá. Bien. Silencio. Bien. Increíble. Bien. Esto es porque no ocurren cosas... Cosas que hagan que se reúnen. Claro, exactamente. Y habrás visto que en los últimos tiempos estadios o canchas o clubes de aquí de Santa Fe estaban llenos de gente, ¿sí? Que van a ver un espectáculo deportivo. No van a arreglar cuentas pendientes, ¿sí? Claro. Y eso creemos que debe quedar fuera de los clubes. Es otro ámbito. No puede estar dentro del deporte esas facetas. Bueno, eso es lo que inculcamos en donde primero está el deporte. Y lo otro viene solo, ¿sí? Que es lo que nos está pasando ahora. Viene solo el resultado después. Pero hay que trabajar mucho esto otro, lo formativo. Te mandamos un abrazo, Fabián. Un abrazo. Seguiremos hablando en próximos días, ¿eh? Un gusto. Adiós. Un gusto como siempre. Fabián Bochatay, que es el presidente del comité organizador del Mundial Sub-18 Femenino de Volley en Santa Fe en el mes de agosto. Santa Fe y Rosario. Santa Fe va a tener como sede la cancha de la Universidad Tecnológica. Última pausa, Patito, y ya volvemos.